Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Laura, gracias por tu valentía que admiro, aunque no siempre logro imitar. Gracias, Laura, por tu amor apasionado a la Eucaristía. Por tu apego a la Virgen María, muchacha chilena, muchachita de América Latina, en tu frágil cuerpo de adolescente, te escondes la grandeza de los gigantes. Tú te asemejas, majestuosa y bella, a las altas montañas cubiertas de nieve. De la cordillera de los Andes, tú nos hablas con tu vida, tan breve y discreta, y nos dices que el ser mujer no es un escaparate para admirar, sino un valor para proclamar. Tú nos hablas y nos dices que la bondad no es debilidad de gente significante, y que el amor continúa siendo el secreto de una vida realizada en plenitud. Laura, mi pequeña amiga, quiero sentir tu camino de santidad, porque yo quiero ser feliz como tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perduramos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este es el mensaje de Laura Vicuña a la juventud de hoy. Pureza, sacrificio y amor filial. Juan Pablo II en su humilía, y la beatificación de esta joven chilena, el 3 de septiembre de 1988, dice La suave figura de la beata Laura, gloria purísima de Argentina y Chile, despierta un renovado compromiso espiritual en estas dos nobles naciones, y a todos enseña que el ideal de inocencia y de amor, aunque derigrado y ofendido, al final brillará e iluminará los corazones. Nos debe también hacer reflexionar sobre la importancia de la familia en la educación de los hijos, y sobre los derechos que estos tienen de vivir en una familia normal, que dé lugar al amor mutuo, y a la formación humana y cristiana. Es un llamado a la sociedad moderna, para que siempre cuide más la institución familiar y la educación de los jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.